Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos ha sido victoria y además nuevo liderato en la general para el español Carlos Sainz del equipo mini Y bueno, y gran ritmo de Fernando Alonso que terminó cuarto y vamos a hablar un poco de aquello Bueno, a sus 57 años de edad y con dos triunfos en el Dakar Carlos Sainz parece no tener fin Junto a su copiloto Lucas Cruz, ambos marcaron el ritmo en la tercera etapa en el primer Dakar que se disputa en Arabia Saudita Y bueno, con esta victoria el dúo español de Mini se coloca en lo más alto de la general tras los primeros 504 kilómetros recorridos Peter Hansel, Persingonski, Zaidan, Alonso y Aladilla también demostraron un gran ritmo en esta tercera etapa de las arenas de Arabia Saudita Tanto el francés como el piloto qatarí estuvieron cerca de Carlos Sainz durante todo el día Pero la gran actuación del piloto español evitó que el Toyota y el Mini acabasen por delante de este dúo español Finalmente el Toyota del qatarí Alatilla cruzó la meta en la segunda ubicación con un tiempo de 3.31 del dúo español formado por Carlos Sainz y Lucas Cruz Por otra parte el polaco Persigonski cruzó la meta con el tercer mejor crono a una distancia de 4.19 del líder Carlos Sainz Cuarto fue Zaidan y quinto Fernando Alonso, una sanción de 3 minutos A la carrera acabó bajando Alatilla acabando con el qatarí descendiendo a la quinta plaza Y bueno, mientras los ganadores de las primeras dos etapas de este Dakar 2020 tuvieron una caída de ritmo en esta tercera ronda Vaidota, Salah, volvió a caer en la clasificación como ya pasó en el día de ayer El lituano cruzó la meta unos 30 minutos del mejor tiempo Por otra parte de Villiers se alejaron Perdieron 16 minutos y 21 segundos respecto al crono del mini del madrileño Sainz Bueno, y además hubo un accidente y abandono de Alcacimi El piloto de Peyojo tuvo un fuerte accidente Al paso por el kilómetro 298 el auto de Alcacimi y Panzeri Dio varias vueltas de campana y terminó destrozado Pero por suerte tanto el piloto como el copiloto pudieron salir por sus propios medios del vehículo El dúo de Abu Dhabi y Racing iba octavo en esta tercera etapa Mientras que la general era en séptimo Alcacimi era uno de los pilotos a tener en cuenta en el Dakar 2020 Pero su participación terminó acabando antes de lo esperado Y se hace fuerte Fernando Alonso Al igual que el día Al igual que el día de ayer Antes de que terminara chocando con el brazo en la suspensión delantera izquierda roto El asturiano Fernando Alonso ha demostrado que pese a ser novato Tiene mucho ritmo dentro y ha empezado a sacarlo Una vez cruzada la meta El dúo español de Alonso y Coma Acabó cuarto en esta tercera etapa del Rally Dakar 2020 A una instancia de 6.14 respecto al mini de Carlos Sainz Un gran día para ellos después de la caótica segunda etapa En la que tuvieron que sobrevivir al primer día Para Alonso y Coma en el desierto de Arabia Saudita Y bueno, así quedó Estos son los resultados de la primera etapa Y de la clasificación general Y con esto me despido Adiós, Camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!